Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch y vuestro mecenazgo en Patreon. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Pero que bailoteo. Venga, va, concentración. ¿Por qué me caigo? No, no me caigo, no me caigo. No me quiero caer y no me voy a caer. No me voy a caer. Sobreviviré. No me caeré más. De estos floripondios. No quiero caer. Yo tiro pa' aquí. Y si salto puedo ahí llegar. Y si salto puedo vencer. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Vencer. Eh, eh, eh. Floripondión. Tata mi loco. A mí vencerte. Me sabe a poco. Vamos, floripondio. Vamos, tatami. Vamos a conseguir salir de aquí. No. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Muévete entre los anillos giratorios para no caer en el fango. Perdón. Ni siquiera sé en qué consiste. Voy a hacer lo que haga el resto. Al fango. Muy bien. Ni siquiera sabía qué estaba pasando. Qué estaba pasando. Sí, es un muro amarillo con furros. Es eso. Sí, sí. Vamos. Venga, va por aquí. Oh, por los pelos. Mejor me dejo llevar. Ahí está. Mejor me dejo llevar. Llega. No. ¿Dónde he caído? Me caí. Aún no está todo perdido. Aún no está todo perdido. Aún no está todo perdido. Bueno, ahora sí que está todo perdido. Esto es contenido cultural. O sea, fijaos. Aquí, por ejemplo. ¡Uah! ¿Qué he hecho? He saltado la valla que ni va a dar luna. Esto, por ejemplo, es una crítica al sistema. ¿Qué? Al sistema capitalista. Bastante evidente. ¡Ay! Tan cerca y a la vez tan lejos. Porque ya sabéis que el sistema capitalista es un sistema que se basa en poner puertas de color rosa. A los ciudadanos para impedir la progresión del proletario. Venga. A ver, aquí lo delicado es... ¡No! Que es verdad que hay un salto. Ahí. ¿Lo he conseguido? ¡No! ¿Hay un winning, Dan? Pues no estoy winning. Hello there. No estoy winning. Por aquí. Yo primero. ¡Uy! No voy mal. No voy mal. No voy mal. ¿Soy el puto amo? ¿Quién es el mejor? El mejor soy yo. ¿Quién es el mejor? El mejor soy yo. ¡Toma ya! ¡Toma ya! The time is now. The time is now. The time is now. I am doing it well. I am doing it so well. I am the championship. Esta no. Esta no. Esta no. Esta sí. Ahí está. Y ahora hay que saltar y cuadrado, ¿no? Pero cuando la puerta esté en otra posición, quizá. Vamos. Saltar y cuadrado. Ahí está. ¡No! Hay una tradición, no sé si es india. Mumadai. Mumuda. Mumu. Mumu. Durumam. Durum. Hay una tradición india que dice que todos, en el vientre de nuestra madre, nos enfrentamos con nuestro gemelo malvado y el que nace es el bueno o el malo de los dos. Y que hay quien consiguió derrotar a su gemelo malvado y nace puro y hay quien no. Quien tiene el mal porque no consiguió derrotar al gemelo malvado. Porque es de mis pelis favoritas, Mad Max Fury Road. Sí, sí. Van a rodar una secuela. Que además se rumorea que en la secuela de Mad Max Fury Road saldrán las tortugas ninja. Paso, paso, paso que quemo. Paso que quemo. Venga, va. Las pelotitas estas me las paso por... Bueno. ¡Uy! Venga, vamos. ¡No! No, 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 no. Problemas con las pelotitas. Problemas con las pelotitas. Pero voy a llegar. Voy a llegar, lo juro. Juro que voy a llegar. Juro que lo voy a conseguir. Venga. Y Splinter, sí, también saldrá Splinter. En la secuela de Mad Max Fury Road van a salir las tortugas ninja, Splinter y Mareteresa Campos. Van a salir. Van a intentar dar, pues, un par de sorpresas. Y seguramente profundicen en la relación de Leonardo, de las tortugas ninja, con Mareteresa Campos, que no es una tortuga ninja. Hay gente que cree que es una tortuga ninja, pero no lo es. Es humana. Ninja sí es. Mareteresa Campos, pero tortuga no. Aparentemente. Que se sepa. Que sea oficial. ¿Cómo era? Maluca. ¿Cómo era lo que decían en el templo maldito? Maluca. ¿Qué es esto? Esta no la he visto nunca. Busca el icono de la pantalla para evitar el fango. ¿Qué? ¿Qué es esto? Plátano. Naranja. Plátano. Naranja. Aquí estaba el plátano. Hay gente que no lo ha considerado así. Por lo que os decía, el Mad Max Fury Road se al de las tortugas ninja y Mareteresa Campos, que era de ninja pero no de tortuga, o sea, era de sí misma. Y explorarán su relación sentimental con Leonardo, iba a decir Donatello. Donatello, evidentemente, no ha tenido ninguna relación con Mareteresa Campos. Aquí estaría mintiendo, os os dijera eso. Pero, de hecho, Leonardo, ya sabéis que realmente es piedro amoroso. Tiene una relación con una piedra. Está enamorado de una piedra. No tienen relaciones sexuales, ni no os penséis nada raro. Pero hay una piedra que le gusta y que se van a casar. Y un señor mayor jugando a esto. Soy muy mayor para esta mierda. Y mañana voy a jugar con Rock, que es aún más mayor. ¿Qué tiene? Yo tengo 28 y él tiene 29 y medio. 29 y medio, no quisiera yo tener esa edad. 29 años y medio, madre mía. Iba a estar yo jugando a esto con 29 años y medio. Con un poquito de esmero y de suerte. ¡A la puta mierda! A la puta mierda el esmero y la suerte. ¿Me han dado? ¡Oh! Intenta parry, es verdad. Esta es la buena, de verdad que sí. Vale, vale. Hashtag, dadme ánimos. No me dais ánimos en el chat. Me decís, bueno, sí, valoráis regular, medio bien. Pero no me decís, Isaac, eres el mejor. Isaac, tu destreza por los dedos no tiene parangón. No me decís, Isaac, vaya manejo del mando más sensacional. Pensacional. Qué portento. No me decís esas cosas. Hemos cambiado. Ya no somos furros. Ahora somos... ¿Furros? ¿Sigo siendo furros? Oiga. Ah, aquí está. Ah, ahí está. Ya no somos furros. ¿Molaba más el furro? Nada. Los furros, ni en la ficción ni en la vida real, los quiero. Quiero recordaros que Pérez Reverte es furro. O sea, y no me lo estoy inventando. Arturo Pérez Reverte es furro. Así que nadie debe ser furro. Dejadme pasar que soy un béisbolista. Soy un béisbolista. Ahí está. He hecho un homerun. Homerun. Ahora será mi grito de victoria. Homerun. Me conoceréis en todo el mundo por mi grito de victoria. Homerun. Ese es mi grito de victoria a partir de ahora. La gente dirá, ¿conoces ese streamer tan bueno que cuando gana una partida dice Homerun? Ese seré yo. Preparad el hashtag Homerun para cada victoria. Toma. Toma. Ahí vamos. Toma. Que soy béisbolista. Toma ya. Toma ya el béisbolista. Homerun. No lo puedo hacer más nauseabundo. No me pidáis que lo haga más asqueroso porque no puedo. Homerun. Porque ese soy yo. Ese es mi carácter. Béisbolista y homerunero. Diversión en bloqueo. Ay, no, no, no. Que esta no la tengo muy practicada. No, 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 no. No. Homerun. Vamos. Y ahora en este lado de aquí. Y ahora este de aquí. Y ahora este de aquí. Vale. Ok. Bien. Homerun. Homerun. Esta es mi primera final. Esta es la final. No sé qué hay que hacer. ¿Qué pasa? Vale. Esto se va cayendo. Ok. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar sobrevivir a la caída. Venga. No, puto. No sé cómo se juega bien a esto. Es que es la primera vez que veo esta pantalla. No es justo. No es justo. No me empujes. A la mierda. A la mierda. Homerun. Tengo que tener una expresión también de perder, ¿no? Para ser un gamer así interesante. Cuando pierda, diré. Diré. Nasty. La piríndola. ¿Qué es esto? La piríndola. Nasty. Preparen los nasties. Voy a intentar ir por el lado. Muy bien. Esta está hecha. No tengo miedo. No. Llego. No. ¿Qué? ¿Me caigo? ¿Por qué? No. Muy bien. Muy bien. Estoy siendo el mejor. Venga. Voy a esperarme. Salto. ¡Uh! Vale. Ya estoy en la mierda, ¿no? Nasty. A ver. Quiz rápido. ¿Qué grupo musical sacó un disco que se llamaba Hello Nasty? Vamos. Vamos. Respuestas. Respuestas. ¿Mana? Sí, mana. Andy y Lucas. Mira, ¿sois graciosos? No lo voy a negar. Es cuestión de tener ahora un poquito de fortuna. Un poquito de fortuna. ¡No! Me lo han quitado en los bigotes. Me lo han quitado en los bigotes. ¿A qué youtuber, a qué streamer sigues? Ya sabes, ese es tan gracioso que cuando pierde dice Nasty. ¿Qué? Memoria tengo, ¿eh? Otra cosa no, pero memoria tengo. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué opino de Marvel y Fortnite? Pues considero que es una cosa muy guay. Porque no sé si sabéis que... Porque no sabéis que... Que... Home run. Te voy a quitar la cola. Te voy a quitar. Te voy a quitar. A ti. A ti. Me piro. Me piro. Me la han quitado. Oye. Mira. Mira. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Cómo va este? ¿Qué? Nasty. ¿Qué le da a saltar? Uy. El lag. Chufa que estás tirando todo. ¿Qué? Pero bueno. Me está desfistando la gata que me va a tirar cosas. Me está tirando cosas la gata. Uy, qué bien. Vamos. Va todo bien. Va todo bien. Va todo perfecto. Va todo perfecto. Ahí está. Chufa, ¿qué ha pasado? ¿De repente? ¿Cuánto te mide la tula? Tremenda tula. Más de 3 centímetros. Salta. Ok. Salta. Tremenda tula. Ok. Tremenda tula. Pero me va bien. Vale. Oye. Oye. Me está... Me está... Pero la que me están liando aquí. Oiga. Oiga. Uy, la que me han liado aquí un momento. Vale. Vale. Nasty. Lo conseguiré. ¿De cabeza? ¡Uh! Preparen la N de nasty. Voy fatal. Voy de los últimos. Ahí está. Nasty de plasty. Nasty de plasty. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Unos látigos. Y nasty de plasty. Nasty de plasty. Unos látigos para todos. Nasty de plasty. 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 Gracias.